Muy buenas tardes señoras y señores sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su canal favorito de análisis político con Jaime Bobadilla dándole las gracias al señor inmediatamente por permitirme llegar hasta ustedes a través de esta plataforma y de inmediato también pedirle al señor que nos asista con su bendición que nos brinde a todos la salud que es lo primero todo lo demás está de más bien señores en esta tarde del sábado sábado 5 5 de agosto nos enteramos de la noticia del costo el costo anual de la intervención de esta fuerza multinacional de paz que dirigida por kenia irá a intervenir en los asuntos de haití para reforzar la policía haitiana y tratar de llevar la seguridad que merecen que merecen los haitianos la seguridad que merece haití así que vamos a ver cuál es el costo y quién es que ha anunciado este costo un costo anual extraordinario para una invasión a la cual te adelanto que ya se han sumado varias varias naciones además además de kenia y de los mil efectivos que pretende enviar así también han anunciado antigua y barbuda y la el país de bahamas bahamas ha anunciado ya que va a enviar también 150 efectivos para reforzar a los ya anunciados por kenia antigua y barbuda no ha dicho la cantidad de personas que va a enviar de militares que va a enviar pero esperamos que así otros otros países anuncien que se van sumando y también todos han dicho que eeuu ha dicho que ayudará y apoyará estas iniciativas y vamos a ver qué dice la casa blanca que dice el subsecretario de estado top robinson y quién es este top robinson que ha dicho la cantidad de dinero que se invertirá en la intervención en Haití en esta fuerza multinacional y vamos a pasar inmediatamente a esta noticia a esta noticia que ha trascendido el día de hoy vemos aquí señores la noticia de inmediato continúan los preparativos de tropas a Haití pero antes de y de continuar con esta nota te voy a pedir que si aún no te has suscrito que por favor te suscribas te suscribas en estos análisis políticos con Jaime Bobadilla active las notificaciones y también muy importante el compartir compartir estos análisis políticos en todas tus redes sociales compártelo en Twitter en Instagram en Facebook en Tik Tok así como también puedes compartirlo en tus grupos de WhatsApp envíalo a todos los grupos de WhatsApp para que también se enteren de todo esto que está pasando y también pedirte que para apoyar esta plataforma nos ayudes con el super chat y con las gracias aportando a esta plataforma así que de inmediato pasamos a la noticia continúan los preparativos para el envío de tropas a Haití mientras el gobierno de Kenia se propone visitar Haití próximamente para preparar el posible envío de una fuerza policial internacional que ayude a combatir las bandas armadas el primer ministro de antigua y barbuda gaston brown declaró que su gobierno podría sumar tropas para acudir al país caribeño la encargada para el caribe del departamento de estado de los eeuu barbara feinstein informó que la visita de funcionarios kenianos haití incluirá reuniones con las diferentes partes interesadas subrayó quien dijo que esto constituye el primer paso en la creación de una fuerza internacional a la que también se ha sumado bahamas la diplomática agregó que eeuu presentará una resolución ante el consejo de seguridad de la onu que pide aprobar el envío de efectivos esto es importante tomarlo en cuenta puesto que eeuu que es quien está motorizando esta ayuda esta fuerza multina multinacional necesita la aprobación de el consejo de seguridad de la onu se están haciendo los preparativos a dios orando y con el mazo dando en lo que se consigue también la aprobación del consejo de seguridad que como ustedes saben hay miembros que son permanentes del consejo de seguridad que los representan alrededor de 16 de las naciones más poderosas pero las naciones como eeuu francia canada rusia y china tienen tienen poder de veto de veto de cualquier iniciativa de alguna resolución que emita la onu por lo tanto eeuu necesita si no aprueban si no aceptan esto que por lo menos no veten la resolución pero lo mejor es que sea eso entendemos desde aquí desde análisis político con jaime bobadilla entendemos que no debería haber objeción al envío de tropas para llevar paz a una nación es cierto que china y rusia están teniendo una gran incidencia en todos los países africanos actualmente y y hay conflictos desde ya ya que la los países los países francófonos países dominados en toda su vida en toda la vida por francia se están queriendo liberar y por lo tanto rusia y china están teniendo una gran una gran incidencia en en el áfrica subsahariana por lo tanto es interesante que ellos también apoyen a un país francófono en américa el cual es haití vamos a continuar con la noticia haremos todo lo que podamos para conseguir apoyos a este proceso y asegurarnos que esta resolución se apruebe rápidamente dijo feinstein la jornada en la jornada el subsecretario de estado todd robinson declaró que la fuerza multinacional en haití tendría un costo entre 200 y 400 millones de dólares al año por lo que eeuu está haciendo una cruzada para convencer a otros estados de que contribuyan en la operación ayer ayer el ministro de relaciones exteriores de república dominicana roberto álvarez reveló que se está trabajando para que algunos países francófonos africanos se sumen a la operación en haití pero quién es este todd robinson este todd robinson que pueden ver desde aquí este todd robinson una persona muy experimentada en asuntos de relaciones exteriores actualmente se que subsecretario de estado de los eeuu ahí lo vemos en algo muy que me pareció muy interesante dando una declaración en una rueda de prensa y vemos que detrás están detrás está la bandera la bandera de eeuu que pueden pudieron verla ahí y también la bandera de haití y en su solapa en su solapa dos banderas unidas cuáles son estas dos banderas unidas pues mírenla ahí las dos banderas la de los eeuu y la de haití esto esto llama un poco la atención y te hace preguntar a ti la cual la pregunta que también te hago para que me pongas aquí en los comentarios cuál es el gran interés que tienen los eeuu con haití qué es lo que le pasa a los eeuu con haití que hizo haití que ha hecho haití ponme aquí en los comentarios para merecer el trato que reciben de todas las naciones porque si los eeuu en un país desarrollado como república dominicana lo tratan con desdén y aprecian tanto a la república de haití esto es una pregunta que nos hacemos sin ánimos de joder la paciencia simplemente para saber también porque la vocera de los eeuu esta vocera que siempre aparece apoyando todas las ideologías en contra de de las culturas de los países también es de descendencia haitiana aunque este todo robinson no es por lo visto no es de descendencia haitiana pero lo vemos muy ligado a su cultura y representando haití porque una persona que habla en una rueda de prensa y que las banderas que están detrás son las haitianas y la bandera americana y que en su solapa también la lleva como pueden ver aquí bien ven que llevan en su solapa la bandera de estados unidos y de haití pues no es descabellado preguntarnos por qué y cuál es el interés de los estados unidos por haití pónmelo aquí en los comentarios y te estaré leyendo pero vamos a ver quién es este top robinson vamos a ver inmediatamente quién es este top robinson en una simple búsqueda en wikipedia aquí vemos a top robinson que es top robinson que nació en el mil novecientos sesenta y tres es un diplomático estadounidense que se desempeñó como subsecretario para asuntos internacionales de narcóticos y de cumplimiento de la ley aquí está del departamento de estado de los estados unidos desde diciembre del 20 21 anteriormente se desempeñó como encargado de negocios en la embajada de venezuela desde el 2017 hasta ser expulsado en mayo del 18 de venezuela pero vemos aquí en su hoja de vida que asumió el cargo que tiene actual de subsecretario de estado para asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley en septiembre del 20 21 por el presidente joe biden y el secretario no creo que el secretario es anthony blinken ahí dice antonio parapadeo porque fue traducido al inglés pero es anthony blinken y la subsecretaria al parecer que está por encima de ella es la usrasella se recuerdan quién es esta usrasella la que vino aquí esta usrasella es la que vino aquí a ordenarle a luis abinader que detenga las deportaciones que detenga las deportaciones porque el trabajo que están haciendo los estados unidos es traer a todas las a todos los haitianos para acá el trabajo que está haciendo los estados unidos es traer a todas las mujeres haitianas para acá y traer a todos los niños haitianos para acá y esta usrasella esta mujer recibida por luis abinader por el traidor luis abinader ha dicho en el palacio que hay que detener las deportaciones esto es para que tú veas para que tú veas el nivel de traición al que llega luis abinader al permitir que estas personas vengan aquí a hacer lo que le da la gana o sea que este todo robinson trabaja conjuntamente con usrasella siempre para hacerle daño a la república dominicana y vemos aquí mírenlo ahí a este hombre que representa más haití que a la república dominicana y yo te pido esto que me diga por qué esta persona representa más haití que a la república dominicana cuál es el interés que tienen este hombre es el que ha dicho en este artículo que sale hoy en la prensa nacional de que el costo para la intervención serían de 200 a 400 millones de dólares al año pero aquí dice él el canciller también traidor roberto álvarez kenia es un país africano que ha sentido la necesidad de responder al llamado internacional de asistencia a la policía haitiana yo creo que tiene posiblemente lo que se necesita para ayudar a la policía haitiana a comenzar a restablecer el orden pero yo creo que se necesitan otras fuerzas adicionales y se está trabajando en ello sobre todo en algunos países francófonos africanos se está hablando me parece con senegal y otros más y además vendrán de caricón del entorno cercano expresó roberto el traidor álvarez miren aquí estamos acabamos de leer esta noticia de que en haití esta fuerza multinacional que se está preparando necesita por lo menos por lo menos de 200 a 400 millones de dólares al año para mantener la paz en haití y para darle ayuda a la fuerza a la fuerza policial a la policía haitiana y por eso te pregunto aquí estos 200 a 400 400 porque todo lo van a sobrevaluar estos 400 millones de dólares que va a gastar que se va a gastar en la fuerza multinacional para llevar la seguridad en haití no creen ustedes ponme aquí en los comentarios no creen ustedes que se hubiese sido mejor crear tanto esta fuerza como los fondos que se necesitan para enviarla hace dos años no era mejor inmediatamente pasó lo del magnicidio de joven el mois ir a intervenir haití crear esta fuerza multinacional en haití para llevar la seguridad hace dos años no era mejor hace dos años ponme esto aquí en los comentarios o todavía el año pasado en el dos mil veintidós no cuando empezaron las violaciones cuando empezaron los asesinatos cuando comenzaron los secuestros no era mejor crear esta fuerza multinacional y gastar todo este dinero hace un año porque esperar dos años y pico para enviar esta fuerza multinacional cuando ya en haití no queda nada cuando el control de la capital lo ha perdido el presidente ariel en haití el primer ministro ariel en haití porque se dilató tanto llevar esta ayuda a haití pónmelo aquí en los comentarios que te estaré leyendo y compartiendo contigo tus tus comentarios tus me gusta también vamos a hablar gracias así que gracias a todos por estar aquí presentes en este análisis político con jaime bobadilla recordarle a los que aún no se han suscrito que por favor se suscriban y activen las notificaciones y también compartir muy importante compartir en todas tus redes sociales principalmente desde whatsapp envíalo a todos tus grupos y apoya esta plataforma también puedes apoyarnos dándole al super chat y también a las gracias dale gracias y apoya apoya esta plataforma para que sigamos trayendo más análisis políticos en análisis político con jaime bobadilla gracias a todos por la gentileza de su atención nos veremos en otro vídeo más de análisis político con jaime bobadilla que el señor les bendiga y que nos dé siempre la salud a todos a todos a todos ustedes y a sus familiares pasen todos feliz resto del sábado